Hola, aquí de nuevo Monster Kondo. Este vídeo es la continuación del de Doom que hice hace poco, ahora hablaré de la historia del Doom 2 y sus enemigos nuevos. Bueno, empecemos. En sí, la historia nos cuenta, que después de haberle pateado el trasero a la Spider Demon, regresas a la Tierra, por un portal que se abre, pero cuando llegas, en vez de ver los campos verdes de la Tierra, ves a todas las ciudades destruidas, casi no hay sobrevivientes, entonces decides avanzar. De hecho, este juego se puede decir que se divide en capítulos, del nivel 1 al 6, estás en un puerto estelar infectado por los demonios, al final del nivel 6 te explican que si logras llegar a lo más profundo de la base, puedes activar un switch que lograra liberar a la población humana que quedó viva. Luego sigue del nivel 7 al 12, donde te dicen al final del nivel 12 que has logrado salvar a la humanidad, ahora solo cierras tus ojos y esperas la muerte, pero te llega una señal que te indica dónde está el centro de toda la invasión, entonces decides levantarte y detenerlos. Al llegar al nivel 22, Nirvana, te explican de que ya estás cerca del origen de la invasión. Ahora veamos los enemigos que se introducieron en este juego. Jebibia Pondudo Changuner, este soldado también fue poseído por los demonios, la única diferencia es que es más resistente que los otros dos soldados, pero no más que los imp, su forma de atacar es con una ametralladora, el cual no dejará de dispararte hasta que mueras o te escondas detrás de un muro, el arma recomendada para ganarles es la escopeta, o la misma ametralladora. Hell Knight, este demonio es una versión más débil del Baron of Hell, pero aún así causa mucho daño si no se tiene cuidado, su forma de atacar es la misma que la del Baron, el arma recomendada es con la escopeta doble pero de cerca para no desperdiciar munición. Pain Elemental, este demonio es parecido al Cacodemon, de hecho casi tienen la misma resistencia. Su forma de atacar es solo arrojándote los soldados, así que es mejor eliminarlos primero, aunque al hacer esto, explotaran y dejaran salir tres más, así que tomen sus precauciones. El arma recomendada, es la escopeta doble o la ametralladora, y si quieres para eliminarlos rápido, la plasma don o el lanzacohetes a una buena distancia. Arachnotron, esta araña mecánica es algo resistente y tiene un ataque feroz. Te dispara con una plasma gón, que si no tienes cuidado puede bajarte mucha energía, para esquivarlos trata de esconderte en una pared cuando empiecen a dispararte, aunque si hay muchos enemigos, puedes usar sus disparos para que le peguen a otros demonios. El arma recomendada es la ametralladora, el lanzacohetes o la plasma gón, y si te sientes valiente, la escopeta doble. Revenant, este esqueleto es algo peligroso, ya que es rápido, algo resistente y sus ataques son un peligro. Te puede golpear, cuando está cerca, o lanzarte misiles, los cuales causan un gran daño, por cierto, los misiles pueden ser teledirigidos hacia su objetivo, para diferenciarlos, los teledirigidos dejan un rastro de humo y causan la mitad de daño que los misiles normales. La mejor arma es la escopeta doble o la ametralladora, y si te enfrentas a más de tres es recomendable el plasma gón. Mancudus, este demonio gordo, causa un gran daño con su ataque, el cual es algo complicado de esquivar, ya que te arroja tres pares de bolas de fuego, aprovecha su gran volumen y disparale con la escopeta doble, ya que de cerca, de solo tres disparos muere. Archbile, este demonio es muy peligroso, tiene dos formas de ataque, puede encerrarte en una especie de torre de fuego que te causa un gran daño, de hecho si no llevas armadura, puede quitarte toda la vida, para esquivarlo, tienes que ocultarte detrás de una pared. La siguiente forma de ataque, es más como una asistencia a sus amigos, ya que revive a cualquier enemigo a excepción de los jefes. El arma recomendada es la Plasma Gon y la BFG 9000. Icon of Sin, este es el origen de todo, es considerado el jefe final aunque, lo único que hace es arrojarte enemigos, en una especie de cubos, los cuales si te caen encima te bajan toda la vida aunque tengas la invulnerabilidad, para eliminarlo te tienes que subir a una especie de elevador, y desde ahí arrojarle unos misiles. Bueno esto es todo y me retiro, por favor comenten y califiquen y luego haré otro vídeo donde describiré las armas y los objetos del Doom. Hasta pronto.